Postura universitaria. Jesús Becerra, secretario general del SUTUDG. La Universidad de Guadalajara nos necesita. Vamos a manifestarnos para pedir respeto a su presupuesto y a su autonomía. Somos miles quienes no estamos de acuerdo en la manera en que el gobernador gasta nuestros impuestos. Invertir mayores recursos en educación es invertir en un mejor futuro para los jóvenes de Jalisco. Vayamos a exigirlo. Todas y todos los trabajadores universitarios salgamos a marchar este próximo 26 de mayo con orgullo, con dignidad. Marcha por la autonomía universitaria. Jueves 26 de mayo. Universidad de Guadalajara. Todos somos UDG.